Y con la dulzura de siempre, llamos del amor, dulce, dulce flor y hielo, Manastín, Perú, Sudamérica y el mundo entero, con amor. ¡Así! ¡A estudio! ¡Paula Escobar! ¡Y con placer y calidad! Sin compasión, aquí me tienes sufriendo, sin compasión, aquí me tienes llorando, sin compasión, te has marchado con otra, no hay sentimiento en tu corazón ingrato, sin condición, mi amor, te entregué un día, sin condición, mi amor, te entregué mi vida, sin compasión, te has marchado con otra, no hay sentimiento en tu corazón ingrato. Amor, 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 ¿qué fue de nuestro amor? ¿Acaso no eres feliz con nuestro amor? Amor, 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 ¿qué fue de nuestro amor? ¿Acaso no eres feliz con nuestro amor? Amor, 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 Perdóname mi vida, pues nunca, nunca quise hacerte daño Dulce parisiela Y seguimos avanzando, con la promotora Fuertivo Sandino, Hernando Andor Sin compasión, aquí me tienes sufriendo Sin compasión, aquí me tienes llorando Sin compasión, te has marchado como otra No hay sentimiento en tu corazón ingrato Sin condición, mi amor te entregué un día Sin condición, mi amor te entregué mi vida Sin compasión, te has marchado como otra No hay sentimiento en tu corazón ingrato Amor, 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 que fue de nuestro amor Acaso no eres feliz con nuestro amor Amor, 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 que fue de nuestro amor Acaso no eres feliz con nuestro amor Amor, 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 que fue de nuestro amor Acaso no eres feliz con nuestro amor Y gozando, amor, que fue de nuestro amor Hermes Larico Evangelina Edgar Nina Gladys Fernández Y nos vamos Bailando, gozando, bailando, gozando Así, 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 así mi amor Amor, amor, que fue de nuestro amor Amor, amor, que fue de nuestro amor Gracias por ver el video